Bueno, yo quiero informar a todos los mexicanos, a los que nos están viendo, a los que nos escuchan, transmitirles mi satisfacción, porque ayer en la reunión que tuvimos con empresarios de México, todos expresaron su apoyo, sin que tomaran la palabra, hubo una manifestación de respaldo a la decisión que se tomó de rifar el avión presidencial. Les explicamos de que con el dinero que se obtenga de la rifa se van a comprar equipos médicos y ellos estuvieron totalmente de acuerdo. Y fuimos al fondo, se habló de que los servidores públicos tenemos que actuar con austeridad, vivir en la justa medianía. Esto lo entendieron muy bien, los empresarios ayer, tan lo entendieron que ayer ya obtuvimos compromisos de dispersión, compra de boletos por la mitad de los tres mil millones que estamos pensando obtener. Es decir, ayer hubieron compromisos por mil quinientos millones de pesos, setenta y cinco empresarios. Entonces, a finales de este mes ya la lotería empieza a distribuirlos y todos van a ayudar. Vamos a obtener más, porque algunos no pudieron estar, están afuera del país o en otras actividades, pero nos mandaron a decir que ellos participan. O sea, que teníamos que tener un registro y esa hoja la llenaron, quienes participaron, ellos le pusieron cuánto, quemaron y la depositaron en una ánfora. Y tiene esa información Manobra. ¿Y por qué Manobra? Porque no firmaron cheques, sino era la carta compromiso. Dejaron ahí ya sus datos y ya se va a entrar en comunicación con ellos para la entrega de los boletos a finales de este mes, cuando ya se tengan las ediciones, las series de los boletos. Ellos ya van a decidir qué hacer.